La Policía de Prevención Ciudadana contó sobre las actividades realizadas en los últimos meses en el municipio Corazón. Con nuestros compañeros de la Policía Cívica de Mayores hemos venido desarrollando en el transcurso del año varias actividades. Para culminar este último trimestre, con ellos, previa reunión, se coordinó realizar unas actividades, una rifa, para apoyar una fundación para esta época tan trascendental para estas personas, ya que están pasando por una condición difícil y con ellos nos colocamos de acuerdo para apoyarlos y que esta Navidad no se sientan solos, que sientan que de todas maneras nosotros como institución, nuestra Policía Cívica de Mayores, como personas, como ciudadanos, quieren apoyarlos para que en esta Navidad sientan por lo menos una alegría, ese carisma, de que todavía hay gente que piensa en ellos y que no se olviden de que ellos, pese a las dificultades que están pasando, siguen siendo personas. Mayores, ¿de alguna forma es una muestra hacia la comunidad de la otra cara de la policía, del acompañamiento y de la razón social que también se tiene con la comunidad? Efectivamente. La Policía Nacional no es aquella que siempre es represiva, no. La Policía Nacional está creada y su pilar fundamental es la prevención, que indiscutiblemente en determinados casos hay que proceder, hay que utilizar la fuerza, pero la esencia de nuestra institución es la prevención. Mayor, ¿esas actividades también se desarrollan en otras ciudades del departamento? Efectivamente. Nuestra Policía Cívica está ubicada en tres municipios, los más importantes del departamento. Tenemos Policía Cívica de Mayores en Palmira, tenemos Policía Cívica acá en Tuluá y tenemos Policía Cívica de Mayores en Cartago. Todos nos reunimos, miramos la problemática y en consenso decidimos dónde se van a realizar las actividades.